El Real Madrid goleó 3-0 en casa al Borussia Dortmund en un encuentro en el que Cristiano Ronaldo igualó al récord de 14 goles en una misma edición del certamen europeo. Al finalizar el primer tiempo, los merengues ya se habían mostrado superiores con la anotación del galés Garrett Bell al minuto 3 e Isco al 27. En la segunda parte, el astro portugués selló el partido al minuto 57. El conjunto blanco colocó un pie cómodamente en las semifinales para el partido de vuelta la próxima semana en Alemania, en donde tratará de lograr la revancha después de su derrota 1-4 en ese escenario en las semifinales de la contienda pasada en la que el conjunto alemán eliminó al de la capital española. En el otro partido, el PSG dio un paso a las semifinales de la Liga de Campeones al vencer 3-1 al Chelsea. Ezequiel la vez y abrió el marcador al minuto 4 y Eden Hazard empató el encuentro para el conjunto de Mou con un tanto en el minuto 27. En el segundo tiempo del encuentro, el brasileño David Luiz aventajó al cuadro francés en el 61 para que Javier Pastore siguiera la victoria en el descuento final 90 más 3. Los parisinos mostraron superioridad a pesar de que sus dos jugadores estrella, Zlatan Ibrahimovic y el italiano Marco Berratti, abandonaran el césped por lesión.